Allá en los campos se ven las flores Y en los sardines las rosas blancas Como hay gente de alma bonita Las rosas que tiene vida blanca Yo tengo un amor Y ahora tengo la flor Porque me hace feliz Cuando largo en mis brazos Y si Dios te la llevara Yo me lo diría de pena Porque yo a él ya la adoro para mí Como una rosa blanca Te amo Te amo con todas las fuerzas que mi corazón Le ha dado a mi alma Porque veré en ti un amor limpio Por su suelo Porque para mí eres lo más hermoso que me ha dado la vida Que eres como una rosa blanca Y si Dios te la llevara Y si Dios te la llevara Y si Dios te la llevara Yo me lo diría de pena Y yo a él ya la adoro para mí Como una rosa blanca Y si Dios te la llevara